Le he certificado al pastor antes de empezar el servicio que el domingo pasado yo sentí una manifestación en mis manos que se ponía muy caliente, muy caliente, muy caliente. Era como un fuego, algo así, no sé. Y hoy yo estaba ahí y lo volví a sentir. Después que pasó la adoración, el Señor me ha estado ministrando y ministrando y ministrando. Y yo no sé escribir, las tengo hasta resbalosas como si fuera aceite, yo no sé. Gloria a Dios. Voy a darle la gloria al Señor porque a veces en medio de una adoración tan sencilla como la que cantamos y sin tantas palabras, solamente cuando le damos la gloria al Señor. El Señor hace cosas así, yo nunca había sentido algo así en la primera vez. Quería testificarlo para que sepa que el Señor está haciendo cosas en medio de la mancha. Amén, gloria, santo. Que le damos la gloria y la honra a Él. Santo. Gloria a Dios. Y amados son manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y unos tienen manifestaciones de un tipo, otros de otras. Porque Dios es real. Amén. Bien, vamos a pedir a la hermana Lisbeth que pase con un himno especial. Gloria a Dios. Y yo creo que no nos hemos tomado un tiempecito para pensar y decir, gracias Señor, gracias porque una vez más, ¿verdad? Tú hicisteis que dar ver al diablo en vergüenza delante de tu pueblo. Porque el mundo no se acabó en el 2012. Y no se va a acabar el año que viene ni el próximo. El mundo llegará a su fin cuando el Señor venga a la presencia. Amén. Todas esas mentiras del diablo para engañarnos a nosotros, sus hijos, y para decir, ay Señor, ¿y ahora qué irá a pasar? No, no va a pasar nada. Al contrario, la victoria sigue. Porque Dios es fiel. Señor, fiel eres. Y para siempre es tu misericordia, por los siglos de los siglos. Aleluya. Y vamos a decirle al Señor, eres fiel. Y yo los voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a alabar una vez más al Señor. Porque eres fiel. Aleluya. 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 Te amoramos hoy. Eres fiel y dulce, licor y bien fe. Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Eres fiel Eres fiel Señor Gracias por tu visión y cordial Te bendecimos Eres fiel y tu ser y conciente Y que en este lugar Te bendecimos Enleve toda Igualdad De generación A generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Que adoramos hoy Aleluya, aleluya Que adoramos hoy Eres Señor Eres Señor Vamos a decir que el Señor esté con nuestro fiel fácil Eres fiel Señor Siempre fiel Aleluya Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Gracias Señor De bendecimos Siempre fiel Siempre fiel Yo voy de ese fiel Siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel Sí, Señor, y que de todas, en cual nación, generación, a generación, que amoramos hoy, aleluya, aleluya, que amoramos hoy, el Señor, que amoramos hoy, aleluya, aleluya. Amoramos hoy, aleluya, 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 aleluya.